¡Hola y muy buenas a todos chicos de youtube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien y bueno chicos, este día les traigo lo que sería el primer servidor de escape de la bestia para Minecraft Poke Edition, la versión 1.0.0 o la versión 0.17.0 como le quieran decir. Bueno, este es el servidor de Minecraft y bueno, ajá, entra acá sin querer. Bueno, ustedes entran acá, la IP la tiene abajo en la descripción, voy a decir acá que saluden, ¿vale? Saluden. Es un servidor con mapas de PC, o sea, los mismos mapas de PC, ¿vale? Ustedes se registran, entra en ejercicio, tal, tal, tal. Acá vamos a jugar una partida para, ¿para qué? Para que, pues, vean de qué tratan, ¿no? Aunque muchos ya sabrán en ese escapar de la bestia. Y bueno, ese, bueno, ahorita de pronto muera porque, miren, inicia lesionando a la bestia, se lesiona automáticamente. Tal vez yo muera rápido porque saben que estoy jugando con una sola mano, saben que tengo un brazo fracturado, no sé qué pasa acá, tal vez se me crasheó el celular, ¿vale? Entonces vamos a esperar. Sí, se me ha crasheado el celular, no sé por qué, pero bueno. Bueno, esto ya inició, como pueden ver tenemos que pasar esto por acá todo flash, ¿vale? Vale, saltamos, saltamos, ¡ah! No alcancé, no alcancé, no alcancé. Y por acá le podemos hacer. No, o sea, es que... Y... No, ya me mató la bestia. No me ha visto, no me ha visto. No me ha visto, no me ha visto. ¡No! Sí me vio, sí me vio, sí me vio. Vale, se preguntarán por qué... What the fuck? Oh, siguen volando. Mamia. Se preguntarán por qué hay tan poquitas personas. Y bueno, el servidor todavía no lo han abierto al público, o sea, lo van a abrir más tarde. O sea, esto es como una prueba tester, pero ya está 100% listo para el lanzamiento. Así que cuando ellos abran el server, pues yo publicaré este video. Así que, bueno, vamos a entrar a otra partida, a este, ¿vale? Para que ustedes... Este es el otro mapa, el otro mapa de PC en el que graba Hippo, HippoGamer, en el que graba otros youtubers. Vamos a probarlo también, ¿vale? Vamos a hacer un mini corte, ¿vale? La bestia se deshacerá en un segundo, ¿vale? Ya seleccionaron la bestia. La bestia es Orlando, o sea, creo que es un administrador, no sé. Para tener el server en español, barra lengua. Vale, acá es para tener el server en español, pero yo como soy bilingüe, o sea, yo lo tengo en inglés. O sea, I can speak English. I don't need us to use Google Traductor. Vale, acá ya empezó la partida, ¿vale? Vale, vamos acá y saltamos, ¿vale? Esta es la parte más fácil. Cogemos y sal... No, me caí. Uy, uy, me he salvado, me he salvado. Me he salvado y no sé cómo, ¿vale? Vamos a intentar escapar de la bestia. No sé por qué siempre cuando grabo se le da esa gran doble y peputa al oro para hacer bulla, pero bueno. Vamos a subir por acá, ¿vale? Yo creo que ya viene la bestia por ahí a lo lejos. Ay, no puedo subir. Ahí está la bestia. Esta no quiere subir. Difícil como una... Ahí está, mírala, mírala. Así que bueno, chicos, la IP de ese fantástico servidor la tienen abajo en la descripción del video. No olviden dejar sus manitas arriba de... Bueno, vamos a hacer mi despedida final. Esto ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado el video. Y si das like, comentar, compartir, suscribirse y agradecerse. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Así que bueno, hasta la próxima. Chao, chao.